Si te gusta el béisbol, este es tu canal preferido Entrevistas con los peloteros de Grandes Ligas Y informaciones diarias Así que dale like y suscríbete Hola que tal mi gente Antes que todo, que Dios los bendiga Bienvenido nuevamente a Israel Tirándole Mi nombre es Daniel De León Y hoy vamos a hablar de un tema señores Unesquimaya Según fuentes Mike Rodríguez Unesquimaya ha sido dejado libre En Venezuela Antes de ponerte la foto Con Con esta información Yo quiero poner en contexto Algo que pasó Cuando Unesquimaya fue dejado libre Por las Islas Ibaeñas para este año Yo Había hablado del caso De que a él Lo habían dejado libre de México Antes de que pasara lo de Santo Domingo Que pasa Que supuestamente Digo así porque imagínate La esposa de Unesquimaya La esposa de Unesquimaya Había puesto un mensaje Que a él también lo habían dejado libre de México Y ella me dijo a mí Ahí está No saben Informaciones falsas Que donde lo habían dejado libre de México Y esto y lo otro Aquí viene el caso Que luego lo deja libre Las Islas Ibaeñas Y ahora sale la noticia Según Mike Rodríguez De que él ha sido dejado libre En Venezuela Que él está jugando allá Vamos a poner todo en contexto Antes de Denle like Suscríbanse Estiven la campanita de notificaciones Y sobre todo compartan el contenido Viene señores Un contenido también Serie de titanes Aguilar y Disney Nueva York Hay informaciones Muy importantes Que usted debe saber Acerca de eso Pendiente aquí Que voy con eso Después de este video Voy con esto Después de este video Así que Vamos con ella Vamos con ella Empezamos aquí Por la primera Información Todos se recuerdan Cuando Héctor Gómez Publicó eso En su cuenta de Twitter Las Islas Ibaeñas Anuncian que El veterano El lanzador Yuneski Maya No estará Con el conjunto En la venidera Temporada 2024-2025 O sea Esta que están jugando Las Islas Ibaeñas Escuchen Lo despedimos Con honores Reconociendo Su rendimiento Pero sobre todo La disciplina Liderazgo Competitividad Y respeto A la camiseta Que mostró En su cierta temporada Con nuestro equipo Esto no es un adiós Es un hasta luego Buena suerte Guerrero Eso lo publicó La gerencia De las Islas Ibaeñas Vamos a decir Ángelo Valle Que es el gerente General Esto lo publicó Héctor Gómez Que fueron las Decisiones De Ángelo Valle El gerente De las Islas A raíz de esto Su esposa La de Yuneski Maya Supuestamente Publicó lo siguiente Que fueron estas palabras Miren aquí Estas palabras Que están aquí Esto ya lo publicó Este es Julio A las 8 y 29 Eso fue Cuando se dio la información De lo que ya leía De lo que ya leía Anteriormente Ella pone lo siguiente Como Como molesta Porque habían dejado libre A Yuneski Maya Ella dice Lo podrán dejar libre Y todo lo que quieran Pero no Pueden borrar Su trayectoria Todos los Aos que ha sacado En esta liga O en esta liga Y los campeonatos Que ha ganado Sin subirle Un peso En estos 7 años Más Hay lucho Que muchos Que dicen serlo Tú sigues siendo familia Y eso tampoco Podrán borrar Eso fue ella Ese tweet Refiriéndose Al tweet Donde a él Lo dejan libre Ella dice Muchas cosas Ahí En ese tweet Que si usted lo interpreta Usted va a saber Lo que ella quiso dejar dicho Yo no vengo aquí A tratar de seguir Hablando del tema Porque ya eso Lo tratamos En temas anteriores Y luego Más para adelante Ángelo Valles Con Franklin Mirabal Y o la primicia Del por qué Incluso Parece que No quedaron En buenos términos Porque Ángelo Valles Lo dice Lo quieren ver Entren a este canal Aquí mismo Ustedes están viendo esto Y busquen ahí Ángelo Valles Le dice la verdad Sobre Ángelo Valles Le dice la verdad A Franklin Mirabal Sobre Unesquimaya Que yo también Hablé de ese De ese comentario Incluso le traje Video Lo puse a él mismo Hablar Para que ustedes Lo vieran ¿Qué pasa? Que a raíz de esto Yo hice Mi video Hablando de eso Y esas cosas Incluso Reaccioné A eso Que ella dijo También Pues resulta Miren el nombre Aquí arriba A Dianes Maya Gómez Es ella Supuestamente Se llamaba así La esposa De De Unesquim Muchas personas Me confirmaron Que sí Que ese era el nombre De ella Pues señores Al video Que yo hice Ella Me respondió Lo siguiente A Dianes Gómez 5339 Ella me comentó Uno de mis videos En donde yo hablaba De Unesquim Ella me comentó Eso Y era más largo De ahí ¿Eh? Me dice Que por aquí La esposa de Maya Hermano ¿Y quién le dio a usted Que yo he dicho Que sean malagradecidos Las ailes? El tweet Anterior Deja muchas cosas Que entender Una de ellas Malagradecidos Y esas cosas Y yo di mi punto de vista Pero lo que yo quiero Que ustedes Le lleguen Al punto de Que ella me comió Y de todo Porque Ella dice Segundo Ustedes ven Esas dos marquitas Y yo quiero Que ustedes vayan A esas dos marquitas Dice Segundo ¿Quién te dijo A ti Que a Maya Lo votaron De México? Eso es lo malo Que ustedes tienen Que hablan De lo que no saben Eso me dijo Ella a mí Cuando yo di La información De que A UNESCO Y Maya Lo habían votado De México ¿Por qué? Porque Fuentes Me dieron La primicia De que a él Lo habían votado De México Y ustedes vieron Que no jugó En ningún lado De México Lo dejaron libre Porque no le fue bien Lo mismo Que hizo La Zayla Entendía La Zayla Que ya estaba Bueno Que ya A UNESCO Y Maya No daba Para más Ya estaba Fuera No tenía más Pues Le traigo Todas estas pruebas Para qué Para llegar A esta de hoy A esta de hoy Que la publica Mike Deportes Yo diciendo ahorita De que Mike Rodríguez No Mike Deportes Dice Tejado libre En Venezuela Después de su Primera salida Hicieron tres carreras Toda ella Creo que limpia Y su recta No pasó Las 87 millas Por hora En Venezuela O sea Señores Que él Tiraba su primer Partido O sea Lanzó su primer Partido Hicieron tres carreras Toda ella limpia Y su recta No avanzaba Más de las 87 Millas por hora Pues qué pasó El equipo Al cual él Pertenece O pertenecía En Venezuela Lo dejó libre Entonces Yo entiendo Que Todo lo que yo dije Inclusive Que lo habían votado De México Ahora me da Mucho mala razón Esta información Que publica Mike Deportes Porque lo han dejado libre ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay un esquí No le queda más En la pelota No le queda más En la bola Yo entiendo Que es su trabajo Que nadie puede jugar Con el trabajo De otra persona Y que mandándolo A retirar Y demás Pero Tú Tienes que entender Como persona Que dice Bueno Yo era un guerrero Como a él le dicen Pero ya me han votado De dos ligas Y ahora en Venezuela Al número tres Entonces ¿Qué tú prefieres? Que te sigan votando De liga en liga Y que ese Esa fama De que mira Fulano Lo votamos de aquí ¿Qué pasó? Los números no dan A tú decir Bueno Ya yo sé Que mi ciclo Terminó En el béisbol No me puedo dedicar A otra cosa Pero ya mi tiempo Pasó como pelotero Porque miren aquí La noticia Entonces Es lamentable Un esquimaya Un guerrero Con nosotros Ella lo dijo ahí Más de siete años Con las águilas Y era nuestro guerrero Pero hay que entender Que ya yo creo Que no le queda Más nada A Unesquimaya En la pelota Si lo acaban votar Si lo acaban de votar De Venezuela Por esa actuación Yo no sé Donde más Él pueda jugar Porque la liga De la República Dominicana Es demasiado fuerte ¿Quién? Si a él lo votaron Señores De la SAI Y ninguno De los otros equipos Del Lidón Lo quisieran coger Era porque No le quedaba más Incluso Ustedes vieron Él le reforzó Creo que fue A los gigantes Y le hicieron Piles de café O a la estrella No me acuerdo Cuál fue de los dos Que él Que él jugó Reforzó Cuando las águilas Fueron eliminar Así que ahí está Señores Lamentable la situación Pero le hablé Con algo cronológicamente Para que ustedes entiendan Cuando uno dice algo No es por malo Ni por estar inventando Sino que también Yo me dedico a esto Y uno trata De buscar la fuente Donde sea Para darle información Para que todo Lo que ven Este programa Se nutran Y estén enterados De todo lo que pasa En el béisbol Eso es lo que yo amo Y eso es lo que a mí Me gusta hacer Que nada Quería saber Tu opinión Acerca de este De esta información ¿Crees tú que ya está bueno Para UNESCO y Maya Debe anunciar su retiro O debe seguir intentando Y que sigan pasando Cosas como esta Coméntanos por ahí debajo Como siempre Los invito A que se suscriban A este canal Iban a la campanita Denle un buen like Y sobre todo Compartan el contenido Así que Bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video